Buenas mis queridas criaturas oscuras y tenebrosas, hoy Chiqui, nuestra booktuber predilecta, nos presenta este libro que este sí que creo yo que se puede encontrar de una manera relativamente fácil, no como los otros libros que ya estaban descatalogados. Juguetes rotos es una de las primeras obras de este autor, José Abonilla, pero tiene ya una amplia bibliografía que es bastante importante. Hace poco que se ha editado Las flores de Perséfone con la editorial Valhalla y el último, Elemental, que es su primer ensayo sobre un detective español que está también en esta misma editorial, Dilatando Mentes. Este autor es muy versátil, pues lo mismo le da bien el terror y el misterio, como esta novela, por ejemplo, o la ciencia ficción, o el steampunk, y ahora también el ensayo. Bueno, como veis, esta obra quedó finalista, premio de novela corta de terror de Ciudad Utrera, en 2015. Fue finalista varias veces hasta que hace ya un par de años, pues consiguió ganarlo, o sea que... Bueno, esto en cuanto a la breve nota sobre el autor. Y ahora vamos ya con el libro, que para empezar ya, Dilatando Mentes, es el sueño de cualquier autor. Pues cuidan sus ediciones con un mimo y un cariño que es de agradecer. Se nota que aman los libros y cuidan sus ediciones para que queden como esta maravilla que tenéis aquí. Fijaros qué bonito. Tiene ilustraciones. Y a ti se te ha caído el muñeco, que sí. Ay, toma. Pesada. Si tienes que presentar tu libro. Bueno, pues como iba diciendo, que cuidan muchísimo las ediciones y es un lujo leerlo, la verdad. Se disfruta mucho. La novela podríamos clasificar como de terror para jóvenes adultos. No es que me guste clasificar la literatura o el arte, pero bueno, los personajes son jóvenes y entonces quizás las personas jóvenes podrían sentirse más identificadas con los protagonistas. Pero bueno, no puede leer cualquier persona que le guste las historias de misterio y de terror. Y la verdad que para ser un young adult, para gente joven, adulta o adolescente, tiene momentos bastante oscuros. Tanto que sorprende. Bueno, ya sabéis que yo recomiendo comprar el libro físico, si puede ser, en alguna librería. Como por ejemplo el Gilgamesh en Barcelona, pero yo creo que se puede encontrar fácilmente online. Y también recomiendo vivamente tener el libro físico. Pues como ya os digo muchas veces, un libro es un objeto de poder. Aunque sí, chiqui. No lo digo yo, lo hice chiqui. Muy bien, pues esta es la recomendación literaria de esta semana. Nos vemos aquí con más historias en cuentos oscuros. Hasta pronto.